¡Ojo, eh! Anoten ese dato, la última novela que va a ser, ¿eh? Lo dijo ella, última novela. Parece que bastantes problemas ha tenido, así que haría unitarios, según dicen. Unitarios a partir de ahora y sería productora también. Son los dos caminos que va a seguir seguramente Andréa Alboca de acá para adelante. Y está muy bien. ¿Por qué fue con anteojos negros gazalla a la entrega de los Martín Fidel? Ya se lo voy a, no me griten, ya se lo voy a decir. ¿Alguien conoce una masajista acá? No, no. Una masajista de esa. La del otro día, ¿se acuerdan que le hice? ¿Se acuerdan que el otro día le hice que pisa por la cara, cuellito, acá, bíceps, bíceps, pectorales, pancita, 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 pancita. No, porque necesito una masajista para Palito Ortega. Está tenso. Palito está tenso, así como lo escucha. Porque parece que, claro, después de la última cirugía quedó como asimétrica. No, porque sería el muñeco tenso ahí, no sería el muñeco, no. Porque la última cirugía parece que la cara quedó medio asimétrica, o sea, entonces, no se rían que es grave esto. Entonces necesita una que le masajee la mitad de la cara. Claro, porque si tiene dos caras, va a decir las dos caras del presidente, no puede. El único que tiene dos caras de la verdad es Nueve Diario. Ché, hablando de Nueve Diario de Información, el presidente Menes, ¿cuántos laburos tiene? Mari Sánchez que le pega a Masqui. Cavalo que se pelea con Jabra. Los hoyos de gol que son muy chiquitos y no entran. La pelota de Teri que no sube. Argentina que ganó ahí al... ¿Qué país? Y fuimos a entrevistarlo al presidente. Porque queremos tener la palabra al toque del presidente. Y ahí lo tenemos, entrevista exclusiva con todos los temas de... Candente actualidad. Ahí está, vamos.